El panorama está, para mi gusto, muy complicado, porque hay mucho cambio de precio, incluso ni llegamos a cambiarlo. Lo de fiesta yo decidí no tocarlo, lo compramos en noviembre y lo dejamos con el precio de noviembre por una sencilla razón que no es mercadería de recambio, así que no tiene ningún sentido aumentarlo. Eso quedó con precio de noviembre. Y después el negocio en general está, por la fecha que estamos, está muy parado, muy parado. No me quiero imaginar lo que va a ser enero y febrero, me parece que nos vamos todos de vacaciones. La gente viene, consulta, observa, ¿qué notas o cuál es el comportamiento del cliente cuando entra al lugar? Sí, la gente consulta y se va, después vuelve, o sea que recorre. Lo que yo estoy viendo es el comportamiento de la gente porque yo observo a la gente, la gente entra, pregunta el precio, se va y en muchos de los casos vuelve y en algunos de los casos no. O sea que por ahí encuentra mejor precio, por ahí no. Pero está muy asustada la gente, muy, muy asustada. Te preguntan los precios con un susto que parece que vos los vas a robar, ¿viste? Pero es increíble. Sí, la verdad que sí, lo están robando la plata a la gente, pero bueno. A comparación del año pasado, ¿cómo era esta altura del año? Dijiste que está todo muy parado recién, pero ¿cómo era que notabas? ¿Había un poco más de alegría, por llamarlo de cierta manera? ¿Cómo notabas a la gente en el lugar? Totalmente diferente, no, nada que ver, nada que ver. No, son dos años totalmente diferentes. Este año la gente está muy triste, la han castigado mucho con la inflación del gobierno anterior. Ahora entra este señor con un montón de esperanza y arrancó cortándole las patas a la gente de entrada. Y la verdad que la clase política le está haciendo tanto daño a las clases trabajadoras que ya la gente ya vive con una tristeza terrible. No sé qué va a pasar acá, pero estamos todos tristes, te digo, estamos todos. Los trabajadores, los no trabajadores, porque nosotros vivimos de ellos. Así que ellos vienen con tristeza acá y uno se pone triste también. Recibir todos los días aumentos, maltratar al vendedor que no tiene la culpa, ¿me entendés? Por cinco personas que son formadores de precios que habría que a ellos cortarle la cabeza y se terminó el problema, pero bueno. Bueno, te iba a consultar, en estos últimos días, ¿cuánto han aumentado las cosas? Si tenés un promedio estimativo, ¿cómo para decir? Mirá, depende mucho de la empresa. Hay empresas que son primeras marcas, por ejemplo, el que más aumentó es Arco. El Arco es un desastre. Cada vez que hay aumento es un desastre. El Arco llegó hasta un 60%. Después, bueno, la gente de Propan, de La Paulina, que no es una mercadería que se vende tanto tampoco, pero bueno. También 35%. Los demás, más o menos, fueron un poquito más cautivos. En 12%, 15%. En los mayores, en los casos, un 20%. Estamos hablando de un 20% de una cosa razonable. Es descabellada, pero bueno. Para la locura que estamos viviendo, es algo razonable. Pero la gente está... Hay alguno que se le ha salido de la cadena muy, muy mal, muy mal. Ayer pegó un salto muy importante el precio de la carne. ¿Qué ha pasado con los cortes? ¿Has tenido consultas sobre esto en las últimas horas? Y sí, porque la gente no sabe qué va a comer para la fiesta. Porque realmente pega el salto la carne y atrás lo sigue el cerdo y atrás lo sigue el pollo. Y es como que, viste, un costo rebote de contagio que no para, viste. El pollo aumentó ayer, 2.000 pesos el cajón. Hoy, de vuelta, 2.000 pesos el cajón. Es una locura. O sea, aparte te dicen 2.000 pesos como si te dijeran 20 pesos, viste, una locura. Bueno, yo todavía tengo, lo podés ver en la pizarra allá que tengo de venta, que tengo varios cortes todavía al precio viejo. Los traigo tratando de respetar. Lo que no puedo respetar es el asado porque en este momento es la niña bonita. Todo el mundo lo anda buscando. Pero los demás cortes tratamos de respetar el precio por el momento. No sabemos qué va a pasar mañana. Estamos con el día a día, viste. Mi hermano, que es el dueño del frigorífico, está igual que yo. Está con el día a día. No sabe. Hay poca hacienda. No se consigue. El productor no quiere entregar. Viste, es un país de especuladores. Y todo el mundo, en un momento, en un turbio así donde se mueven las placas, todo el mundo se quiere salvar, viste. Los que no saben que no nos salvamos ninguno. Hay panorama muy claro para la fiesta. Yo para mí no. Los gobiernos hablan de la luz al final del túnel. Hay que ver si llegamos a la luz. Va a ser muy largo el túnel para recorrerlo.